En las carreteras ya había aquí 30 empresas. Pero entonces... Lo que tiene que... Pero olvídate de entonces, pero ahora el tema funciona así. Las textiles han fracasado todas en Cataluña. Pero ahora el tema funciona así. El mixto fracasó, vino el mechero y después se ha pasado Caramelos. Pero entonces, de ahí más vías de comunicación había y esto estaba así. Igual, igual. En la textil íbamos hasta 1370 cuando estaba la... Pero que entonces era entonces... Y ahora el tema funcionaba un poco. Y la de abajo, 500 y pico. Y las cerillas, mil y pico. Yo te digo como que eso. Hay que empezar por ahí. Es una empresa grande. Y aquí cuando ya han venido... Cuando ya han venido a empresas hace 5 o 6 años, estaba lo del polígono sin solucionar. Eso fue bueno. Se fueron a Zarago, o sea, a Tudela, a Borja y a Greda. ¿También eso es mentira? Ah, ya no estaban los toquilleros, eh. Ya habían desaparecido. En el lío del polígono, mira. Pero que es que eso hay que tener templaza. Y ahora que está. Lo primero que hizo es desbloquear el polígono. Nada más que entró. Sí, pero ahora está aquí. Ahora está que no viene ni Cristo. Pero ¿y quién va a venir? Ni aquí, ni a ninguna parte. No, no. Ni aquí, ni a ninguna parte. ¿Cómo va la trucha, Payano? Bien. Bien. ¿Qué carretericas han dejado, eh, en los Payos? Ayer subí yo. Ya lo han abierto. Eso es una preciosidad. Una carreterica... Hombre, no es que sea excesivamente grande. ¿Para subir a la invalsión, qué? Sí, no. Para llegar de Torrillas a los Payos. Ah, ya. Está presi... ¿Y qué va a decir que han echado truchas? ¿Cuándo? Y truchos habrán echado también. Hicen siempre truchas y te harán también truchos. ¿Y el tramo no sabrá? ¿Había dicho también? ¿Había dicho el crío que le dijo? El Arturo, el dedo cortado que habían hecho y que habían venido casi todas muertas. ¿Había dicho el crío? No te vayas y ponle el zapato. No te vayas ahí, que se le quede así. ¿Había dicho? Hola, pues vamos a hacer como que comemos. Sí. Vámonos.